Nos acompaña la jurista y también activista por la soberanía de República Dominicana, muy destacada Carmen Orozco, y vamos a hacer unas revelaciones muy interesantes, bueno, a raíz de un tuit que pude leer de ella. Ustedes recuerdan que cuando estalla la crisis entre República Dominicana y Haití por la construcción del canal, aquel famoso canal en suelo haitiano, pues hubo diferentes denuncias, una de ellas del senador Iván Lorenzo, del partido entonces senador, por Elías Piña, del partido de la Liberación Dominicana, donde él decía sobre una reunión muy secreta, muy discreta, que tuvieron Luis Abinader y Jovenel Moïse en la casa de un empresario de esa zona. Una reunión muy discreta y él le exigía al gobierno que dijera de qué se habló. Bueno, nuestra invitada sabe de qué se habló y de eso vamos a conversar porque tiene mucha relación con lo que pasó con Jovenel Moïse y la situación que tiene a nivel internacional también Luis Abinader con el tema haitiano. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bienvenida nuevamente. Ay, muchísimas gracias. Yo feliz aquí entre estos dos caballeros buenos mozos. Estamos en Navidad, aunque aparenta que no. Vamos a celebrarlo como quiera, aunque sea con la espada, engolcillada, luchando por esta soberanía, pero vamos a celebrarlo. Olvídese. No, el presidente. Abinader ha dicho que esta Navidad va a ser un ventarrón de alegría y de fiestas. Claro, en su casa sí, lógicamente. Esperemos que en el pueblo, el desborcillado, el que debe desde hace un año el doble sueldo, también le llegue ahí. Ojalá, ojalá le llegue. Y que no sea una deuda. Ustedes vieron que tomó 450 millones de dólares más. O sea, que posiblemente eso es para marear al pueblo y hacer una Navidad feliz, disfrazarla. Pero lo vamos a pagar nosotros. Eso es importante. Eso es importante. Lo vamos a pagar. En resumen, es de nuestros bolsillos. Exactamente. Cuéntenos, doctora, ¿qué usted pudo indagar sobre ese encuentro que tuvieron ahí en secreto Jovnel Moïse? Es poco, bueno, sí, poco tiempo, pocos meses antes de caer víctima de ese magnicidio, de ese gran complot que incluyó mercenarios colombianos y el presidente Luis Abinader. Mira, yo tenía mucha inquietud hace mucho tiempo por saber lo que se había acordado entre ellos. Y lo estaba intentando localizar por aquí. Me fue imposible. Y entonces intenté también por vía de Haití, porque si era un acuerdo entre ambos, entonces pensé que eso podía estar en alguna forma por allá por Haití. Lo que tengo entendido es que aquí sí se concertó esa reunión. Llegaron a unos acuerdos que son sumamente importantes y que vamos a detallar. Y lógicamente en Haití, aunque lo consensuaron, no lo pudo publicar, porque el infierno se desató aparentemente en lo que tiene que ver con el empresariado. De hecho, Jovnel Moïse fue a España y en el periódico El País hizo una revelación muy contundente diciendo, advirtiendo que iban a dar un golpe de Estado y que realmente los empresarios, los empresarios de allá de Haití, que ustedes sabemos que igual que aquí son personas que no son totalmente, tienen apellidos extranjeros. O sea, igual que aquí, no sé cómo se logra que los extranjeros de diferentes países logran tomar el control político y económico. Y es particularmente así que pasa allá. Él dice, ellos son los que ponen y quitan los presidentes. Exacto. Entonces, él va y hace algunas otras visitas. No sé si fue a China, no sé si fue a otro lugar. Y eso trajo una detonación. El hecho es que, según tengo entendido, le pregunté a una persona, ¿pero por qué este hombre lo mataron como tan cerca de este acuerdo? Y entonces yo le dije, pero tiene algo que ver. Y la respuesta fue, esa fue su condena de muerte. O sea, que aparentemente el presidente, al llegar a esos acuerdos, conjuntamente con el presidente dominicano, fue condenado a muerte. Y tiene que ver con el partido, aparentemente. Tiene que ver también con estas personas que al final ponen los partidos a bailar en el circo, pero realmente los dueños del circo son ellos. Son ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos inmediatamente con el primer caso, y es que se determina que ambos países, aunque dice ambos países, pero yo no entiendo por qué ambos países, porque Haití no tiene supuestamente un centavo. Haití no tiene tecnología. Haití no tiene nada. O sea, que en resumen, simplemente el presidente Abinadel, sin consultarle al pueblo dominicano, decide prácticamente asumir. Esto es algo como binacional. Para mí esto era la fusión. Esto simplemente es la fusión. Y entonces decide que le va a identificar y va a documentar a todos los haitianos que se encuentren aquí en República Dominicana. Ese es el primer punto, por así decirlo. El primer punto de ese acuerdo. O sea, ustedes me entendieron. Documentar, legalizar. O sea, identificar. Identificar. Pero cada país es el que tiene que identificar. Son nacionales. Porque nosotros tenemos como, no voy a decir la palabra, como que nosotros podemos tener la capacidad de mirar a una persona y decir, se llama fulano. Bueno, y Perito lo dijo. Y Perito lo dijo en las últimas declaraciones. La solución es fácil. Ellos no pueden documentarlo. Nosotros aquí le ponemos un nombre y damos un papel, ya. Pero eso es lo que hacen. Yo vengo hace tiempo advirtiendo en mi cuenta de Twitter que República Dominicana se ha convertido en el lavatorio. Es un lavatorio de nombres y también de delincuentes. O sea, es una cosa peligrosa. Y sobre todo, los tenemos aquí adentro. Le cambiamos el nombre. Ya esta persona es otra persona. Y puede sacar inclusive varios nombres, dependiendo de cómo le guste. Y se llama, no se sabe. Dependiendo de lo que le convenga. O sea, tenemos aquí las mafias internas, aquí adentro, mixtas y también de Haití. Y entonces nosotros le damos un nombre. Le damos un nombre. O sea, esto es increíble. ¿Eso era parte de ese acuerdo secreto que tenían? Eso es parte del acuerdo secreto que se hizo público porque finalmente ya lo ubiqué en el Miret. O sea, llegué al momento que dije, wow, aquí lo tengo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo? Sí, entré al Miret y puse acuerdo entre Abinader y el presidente Moïse. Y ahí me salió. Claro, fíjate. Porque lo ponía de toda la forma y no lo encontraba. Y entonces ahí me salió. Y le tiré la fotografía y lo puse en mi cuenta de Twitter para que vieran de dónde salía, que no es un invento mío, sino que ya ellos lo subieron varios años después a la cuenta. Claro, señores, para que ustedes vean, mira cómo en la forma en que tú diste con ese documento, la forma más fácil que uno, ¿verdad? Lo más fácil. Y esa, aparentemente en estos tiempos, esa es la forma de censura más efectiva. Es decir, está en tus ojos, pero tú no lo ves. Es como el famoso cuento de Galán Poe, de la carta. Exacto. O sea, lo ponen lo más obvio que es donde la persona nunca se va a imaginar que iba a estar tan obvio. Y es parte también, señores, de la censura de la sobreinformación. Porque es que nos meten tanta información, tanta información, que al final no vemos nada. O sea, porque todo está ahí, todo está ahí. Y lo meten y eso lo tapan con más información, con más información, con más información. Sí, ese es el propósito. Nosotros estamos saltando de aquí para allá, de allá para acá. O sea, yo tengo que hacer una inversión enorme de tiempo y de energía para poder seguir este tren a que nos lleva, esta fusión, esta intervención que tenemos. No es que vamos a tener. Lo he dicho hace tres años, señores. Y yo sé que a la gente le cae mal cuando yo lo digo. Pero yo creo que si yo te digo a ti una cosa para que te pueda ayudar, te pueda despertar, debe ser un elemento inspirador y, lógicamente, productivo, positivo. No es porque yo quiero hacer daño, simplemente que estoy diciendo, no, 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 no sigamos durmiendo, no estemos vendiendo a la gente falsedades de que va a ser. Nosotros estamos intervenidos. Nosotros estamos ocupados. Estamos intervenidos por los organismos internacionales y ocupados por Haití. O sea, tenemos una nomenclatura y nuestro presidente, en vez de hacer las rayas, raya blanca y raya negra. Miren, déjenme decir una cosa, esta República Dominicana y sus intereses. No, él decide hacer un elemento común como si fuera una misma nación, y entiéndame en todo el sentido de la palabra, y vamos a hacer un objetivo común. Que yo creo que hay elementos que sí pueden ser comunes, pero identificar a una persona de Haití con documentos haitianos, pero yo pregunto, ¿y cómo lograron eso? ¿Con cuáles aparatos? ¿Dónde están los libros donde sacan los nombres de las personas? O el presidente de República Dominicana tomó los aparatos de República Dominicana de la Junta Central Electoral para identificar a los haitianos. Cuidado, también se le dio cédula dominicana, porque como también se podía, tú le pones a, yo que no sé de tecnología, si tú le pones una información de lo que quieres, usted simplemente le cambia la carátula y la cosa, y simplemente sirve para el objetivo. ¿Me entienden? Voté por la Binadal. Que lo dije aquí, que eso, y lo he dicho en varios lugares, esa migración es un botín político. No solamente aquí, sino en todos los países donde están utilizando esa migración, no es humanitario. Eso tiene un objetivo político para poder votar a extranjeros contra la voluntad de los locales. Y financieros, porque por ejemplo en España, una de las ONG de Soros, que rescata a los emigrantes africanos en aguas españolas, pues cobra por eso, cobra por ese trabajo, por acercarlos, por asentarlos en España. Cobra por eso. Eso no es de que voluntad, de que voluntad, de que una voluntad, por la humanidad, vocación. Es un negocio por todos lados. Es un negocio. Fíjate, cuando hablas de lo del canal, el presidente estaba muy preocupado, y lo dijo varias veces, la necesidad de registrar biométricamente a los ciudadanos haitianos, como para identificarlos. Pero sabemos muy bien que muchísimos haitianos, y especialmente los que están en la frontera por ahí, los que pasan para acá, no están registrados en sus países. O sea, no portan un documento de identificación. O sea, cómo tú vas a biometrizar, ¿en base a qué documento? Le vas a, a menos que, le hagas tú un registro nuevo. Exactamente. Y lo biometrices. Y le hagas tu registro tú, y le pongas tu nombre, el nombre, ¿qué nombre te gusta? Juan, Juan Pérez. Bueno, ya tú te llamas. Brugal Bermúdez, como hay muchos haitianos. Se llaman Pellerano Bermúdez y demás. Y Carmen Orozco también. Claro. Esa era la intención del presidente, sin hacer mención de ese acuerdo secreto que nos está revelando ahora. Y otro elemento. Exacto. Precisamente iba para un segundo punto, Carmen. Para ser sincero, Carmen, a mí no me parece tan descabellado. Siempre y cuando esto que voy a mencionar vaya acompañado de acciones por parte del presidente que se produzcan antes de esto que acordaron. Que sería, República Dominicana y Haití se comprometen a cooperar con la construcción de hospitales generales en territorio haitiano para reducir el uso intensivo de los hospitales de República Dominicana. Yo sé que no debe ser República Dominicana quien use de su presupuesto para construir hospitales en suelo haitiano. Lo sé. No tenemos esa situación económica para hacerlo. Ahora bien, las realidades que están invadidos nuestros hospitales. Esa es la realidad. Esa es la verdad. La mayor parte de parturientas haitianas. A mí no me parece descabellado que una solución sea, mira, voy a construir el hospital. ¿Cuánto se necesitan? Vamos a sacrificarnos para hacer esta vaina para que se acabe. Ahora, el presidente Binader tiene que parar a esa mafia que instala, que lleva haitianas a las 12 de la noche en vehículo, en vehículo lo lleva a las 12 de la noche, ¿eh? Para que paran aquí. Esa mafia la tiene que parar. Yo no veo mal esa solución. No sé qué usted piensa al respecto. No, yo no la veo mal. De hecho, yo... Disculpa, lo que acabas de leer es parte de la información. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Sí, 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 porque son... Por eso dije punto dos. Fueron nueve puntos. Fueron nueve. Fueron nueve puntos. Cuando tú lees los nueve puntos, tú dices, pero, o sea, simplemente es como si fuera que el presidente Binader va a asumir la presidencia de ti. Sí. O va a adoptar. ¿Entendiste? O sea, porque realmente, claro, con el dinero del pueblo dominicano, porque todo es así. Es el tema. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hay un elementito ahí. Mira, yo no tengo problema en esa parte, porque si eso fuera a resolver el problema... Ok, eso se lo propusieron al presidente, a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, un hombre, le dijeron, vamos a construir en la... ¿cómo se llama? La muralla, la... Sí, sí. Mejor dicho, la palizada de chivos, el murito, porque eso es, la palizada de chivos, que nos han metido ahí, ¿cuántos son? Dos mil millones, siete, no sé cuántos, siete mil millones, y el dinero ya está en manos de no sabemos de quién, y nada hecho. Y dicen que es levantado por el mismo Gilbert Villo, el que patrocina las bandas haitianas de acuerdo a Canadá. También tengo entendido que tiene los pasaportes, tiene también las compañías de distribución de combustible, o sea, el hombre es... parece que ellos dos se pusieron de acuerdo. Yo después voy a decir cuál es mi percepción, parece que lo sacaron al presidente del medio y le pusieron a otro mediador, al presidente, que es Villo, para mí. Entonces, ¿qué pasa? A Balaguer le dijeron, le hicieron la propuesta y él dijo, no, es problema, fenomenal, pero no lo vamos a hacer en la frontera, yo lo pago, pero lo vamos a hacer allá en Haití, no en la frontera, porque él sabía que se estaba... Ah, Balaguer fue el primero que dijo, no, 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 vamos a hacerlo en Haití. Ah, claro, y Leonel le propusieron, vamos a hacer, después del sismo, vamos a hacer una escuela, los pobres niños necesitan estudiar en lo que se recompone el país. Leonel también, una persona muy versada, dijo, no, 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 muy bien, yo estoy de acuerdo, le voy a hacer allá universidades y todo lo demás. ¿Ustedes saben lo que término es eso? Claro. Porque realmente los haitianos, no haitianos, sino la élite haitiana, no quiere hospitales allá. Ni quiere instituciones educativas. Porque es aquí que lo quieren, no quieren que tengan identidad para poder hacer lo que los organismos internacionales, y ellos han convenido, desde 1951, convenieron. Pero simplemente, en Haití no hay viabilidad, esto es un desastre. Le venden armas de guerra por Colombia, le venden armas de guerra por República Dominicana, le venden armas de guerra por Estados Unidos, y entonces, ¿quién está provocando todo esto? ¿Quién lo está provocando? O sea, si tú le quitas las armas de guerra, entonces el conflicto se termina. Entonces, porque estos países, increíblemente, y vamos a ver, porque para mí, posiblemente, como Haití ha sido convertido en un depósito de droga, de droga que va a los países consumidores principales, Estados Unidos y demás, ellos no quieren que eso termine. Entonces, ellos necesitan mudar a Haití, República Dominicana. No lo quieren identificar. No quieren, solamente el 30% de los haitianos está identificado. Ellos necesitan que esas personas, 70% de Haití, que deben ser 10 millones de personas, seamos nosotros los que lo identifiquemos. Cuando el presidente dice que va a identificar a toda persona que está aquí adentro con documento haitiano, eso fue lo que dijeron ahí, con documento haitiano, lo escribieron ahí, pero en política. Ustedes saben bien cómo es. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es la verdad. Entonces, nosotros ni podemos identificar a nadie, número uno, ni tampoco podemos hacer lo que se ha hecho. Simplemente que las escuelas de Haití la mudaron aquí, los hospitales de Haití los mudaron aquí. El centro de identificación de Haití lo tenemos aquí en todos los sitios, en los hospitales, en la Junta Central Electoral, en Interior y Policía, en Migración. O sea, ¿qué más nos falta para entender que nosotros estamos perforados y rotos de una mafia terrible que simplemente ha decidido asumir que República Dominicana y Haití son uno? ¿Qué son uno? Porque, óigame bien, cuando tú tienes registro de un país con una mayoría étnica de un lado, pregunten lo que pasa. Internacionalmente, cuando hay países que tienen una mayoría de esa área, pertenece ya a ese país y dominan eso. ¿Me entendieron? Claro. Eso, vayan leyéndolo para que puedan entender el concepto y el objetivo que están haciendo. Claro. O sea, aparte de que están aquí ya, que ya tienen un vínculo, un arraigo, también documentándolo. También, cada vez que estas personas pasan por un hospital, sacan un papel con un nombre. Eso es arraigo. Cada vez que esos muchachos van a la escuela y le hacen un papel con el nombre que ellos digan, eso es arraigo. Cada vez que esas personas compran aquí, aunque sea un bofe, lo que sea, o una papita, y le dan un papel, eso es arraigo. Cada vez que todo es arraigo, y eso va a terminar en un encatombe para República Dominicana. Nosotros no necesitamos identificar los que estaban aquí. Lo que le dice la ley de migración, señor presidente, es que usted tiene que sacar todo ilegal que esté aquí. Solamente las personas útiles y que no implique la seguridad nacional son los que deben quedarse aquí. Entonces, yo ahí estoy con el problema de que ningún presidente ha querido hacer, o sea, antes era hacer las escuelas y hospitales allá. Pero aparentemente, todo este problema que se ha suscitado con el presidente Moïse es porque esas mafias que reciben mucho dinero para traer las parturientas, para traer los enfermos. Yo quiero decirle que en Haití no hay nada. En Haití, las personas asidosas, es aquí que se tratan y se le dan medicamentos. En Haití, todo el que tiene cualquier enfermedad, virus y demás, es aquí. Los centros hospitalarios de Haití están en RD, pagados por RD. Y yo pregunto, ¿por qué razón el presidente está haciendo eso con el pueblo dominicano? ¿Por qué le está arrancando la salud, la estabilidad, la educación al pueblo haitiano y sustituyendo a la población dominicana por una población haitiana? ¿Por qué? Ya yo estoy sospechosa. Porque cuidado si hay intereses que nosotros no conocemos, particulares en estas élites, porque no estoy entendiendo. Si yo tengo un hijo y el niño tiene un hijo y yo veo que el marido mío le quita la comida a mis hijos, ¿me entendieron? Y la educación y demás se lo lleva al lado. Yo tengo que decir, no, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Entonces eso es lo que yo quiero que el pueblo entienda, aquí hay un problema grave. No tenemos que sentar al presidente de Valeria Abinader y preguntarle, usted tiene que explicarnos esto. ¿Por qué la frontera está abierta? ¿Por qué usted ha decidido sustituir todos estos derechos y nos ha puesto nosotros como esclavos? Esclavos de Haití, porque eso es lo que está pasando. Nosotros estamos pagando todas las cosas sin haber participado en la destrucción de Haití, que es lo peor. Exactamente. Hay un punto, doctora, que me llama la atención y quisiera saber su opinión en este tema, delimitar la frontera marítima. Bueno, mira, yo lo leí varias veces, porque hay áreas que son comunes, lógicamente, porque también hay haitianos que vienen por el área marítima, no solamente vienen por el área terrestre ni por el cielo. Pero también la parte marítima, yo no sé. Lo que yo te puedo decir es que Haití y República Dominicana están llenos de oro y llenos de petróleo y llenos de tierras raras. Entonces, estos comerciantes, estos empresarios, te aseguro que no es nada bueno para el pueblo de Haití ni para el pueblo de República Dominicana. Eso hay unos cuartos fuertísimos, un dineral que tenemos que verificar y lógicamente eso sería un elemento más de conflicto. Porque imagínese usted, si nosotros tenemos años que tenemos delimitadas las fronteras y no se respetan, cuando venga el problema que tiene que ver con el mar, ese es un elemento adicional al sancocho que va a ser un sancocho explosivo. Claro, ¿no? Y tan malo que hemos sido en República Dominicana con la negociación de nuestros acuerdos que nos beneficien. Por ejemplo, con ese acuerdo con los Países Bajos, ¿no? Con el Reino de Países Bajos, donde estamos cediendo muchísimo lugar, o sea, muchísimas de nuestras aguas, renunciando casi a ser lo que realmente somos, y somos reconocidos internacionalmente como ser un Estado archipiélagico. Y, para colmo de males, el Tribunal Constitucional, esa barbaridad, aún con reconocidas disidencias en la sentencia, reconoció ese acuerdo mostrenco, ¿no? Defendido descaradamente por nuestro canciller Roberto Álvarez. Entonces, es un lío que cedamos territorio, ¿verdad? Nuestras aguas, y que alcancemos, y que este acuerdo entre en vigor también, ese acuerdo secreto que tuvieron, entrase en vigor, ya, o sea, es como la tormenta perfecta, ¿no? Para terminar de embromarnos. Recuérdate bien que el presidente del Tribunal Constitucional saltó de la oficina que atendía los asuntos de la familia Binadera al Tribunal Constitucional. O sea, lo que nos espera. Exacto, exacto. Lo que nos espera, lamentable. Y ese es un elemento importante cuando tú visualizas algo de esa categoría, porque, o sea, es el robo y el despojo de muchas riquezas que República Dominicana puede utilizar para seguir susistiendo por muchos años, y que aparentemente han decidido dividírselas entre los políticos, porque unos porque están activos y otros porque están callados, porque también a esos les pagan. Exacto. Hay otro de los puntos, doctora, que me llama mucho la atención de ese acuerdo que usted ha podido filtrar, que lo tenemos aquí en Primicia, señor, en la Quinta Pata. Continuar negociaciones para alcanzar acuerdos de normas justas para frenar el contrabando que erosiona la base impositiva de ambos países. ¿Qué usted opina de ese punto ahí? Yo tengo algo que decir, pero después de usted. Mira, ellos lo que están diciendo es vamos a intentar regularizar todas las mercancías y productos para que podamos cobrar impuestos de eso. No ese mercado que hay binacional donde ahí no se le cobra a nadie. O sea, simplemente... Una zona franca. O sea, una zona franca sin declarar. Ahí no se le cobra a nadie. Y lógicamente cuando hay contrabando, hay contrabando de todo. Exacto. O sea, de todo. Me explico. No solamente comestibles lo que ven, porque hay cosas que se ven ahí muy bonitas, pero ahí también hay droga. Ahí también hay armas de guerra. ¿Verdad? Que ya vimos. O sea, de aquí solamente... Sí, las municiones. O sea, las que se han descubierto, un millón. Lo que se ha descubierto de aquí. O las que todavía no sabemos, ya ustedes saben. ¿Y con cuál objetivo? Porque por qué razón se está financiando esa guerra de intensidad baja, como dijo el presidente, ahí al lado. Eso nos complica, porque lógicamente nos va a traer el problema de que ellos lo van a declarar refugiados a todos. Entonces, refugiados a todos y que tenemos que recibir nosotros. Desde el 51 están intentando... O sea, los campos de refugiados establecerlo aquí. Lo he dicho varias veces. También descubrí en la página de ACNUR que hay 17 centros de ACNUR aquí operando. O sea, ACNUR es el alto comisionado de los refugiados de la ONU. Entonces, significa simplemente que estas personas están sembrando refugios. O sea, un país de refugios. Y me voy a hablar rápidamente en otro programa sobre lo que pasó en el Líbano, que después que el Líbano comenzó a recibir refugiados de la ONU por conflictos y demás, no ha tenido paz. Y nosotros vamos a tener aquí adentro personas de Haití que no se han podido poner de acuerdo de ninguna manera. Y esos son conflictos comprados. Porque ahí en Haití hay chinos, Estados Unidos, está Rusia, está Irán, y también está Hezbollah, está ISIS. Están todos. Están todos. Y entonces nosotros decidimos... Esa gente entra aquí porque la frontera, a ustedes, todo el mundo está claro. Esa frontera está abierta de par en par. Ahí entra lo que sea. Y esas personas no están ahí adentro solamente. Los jefes de eso están aquí. Desde aquí operan. Desde aquí mandan. Desde aquí destruyen. Le hemos dejado la cancha abierta al bajo mundo. Y estamos recibiendo personas que nos harán la vida de cuadritos. Sino que finalmente van a hacer lo que ellos propusieron a Naciones Unidas. Sacarnos a nosotros sin retorno fuera del país. Y traer los haitianos sin retorno, con familia y todo, aquí, a República Dominicana. Usted sabe que me parece muy bien, sí, que se hagan negociaciones para alcanzar acuerdos, normas justas, para evitar contrabando y que no erosione la base impositiva de ambos países. Suena muy bonito. Pero, ¿qué ocurre, señores? Los datos, a mediados de este año, supimos unos datos de cuáles son los principales socios comerciales de República Dominicana. Somos socios, yo diría que somos clientes, somos clientes de Estados Unidos, porque en la balanza comercial hay un déficit nada más pequeñito de 6 mil millones de pesos. O sea, ellos nos llevan, ellos nos sacan por encima, Estados Unidos, 6 mil millones de pesos. Tú dices, es normal, tiene que ser, porque es el país más poderoso. Lógico, si yo lo entiendo. Pero ustedes saben cuánto, en cuánto el porcentaje tenemos frente a Haití. O sea, ¿cuánto le ganamos a Haití? Un 97% de nuestra balanza comercial. O sea, no es que está desbalanceado, no. Es que estamos abusando de un país. Yo creo que los empresarios no están, ¿verdad? Yo creo que a la mayoría de los empresarios dominicanos, en el fondo, en la práctica, no están muy de acuerdo con que se haga, se aclaren las relaciones comerciales con Haití. Yo no sé si ellos están realmente de acuerdo en que realmente hay un tratado comercial. Porque yo creo que es lo que debe ser. Porque cuando tú haces un tratado comercial, tú delimitas cosas. Y un empresario está obligado a ser más soberanista con su industria local y no abusar de otro país. Por eso es que yo no veo... Eso queda muy lindo en el papel. Pero en la práctica, tiene que ser un presidente que siente al empresario dominicano y lo ponga a raya. Y yo no creo que, Luis, uno de ellos lo ponga en cintura. Mira, yo tengo de fuente segura que lo que se le vendió al empresariado dominicano fue esto. Tendrán un comercio, un mercado de 24 millones de consumidores. Eso fue lo que se le vendió. Entonces, ellos se asustaron un poco cuando vieron la cantidad de muertos de empresarios y demás que pasó en manos de haitianos. Pero ellos están pensando simplemente... Porque a mí me parece que el empresariado, lo dije también en otro programa, en vez de un corazón, tienen una caja registradora. Están pensando simplemente en sus intereses. Haití está lleno de empresarios. O sea, empresarios que tienen años atizando y ayudando a que permanezca así. Porque, vuelvo y te digo, yo pensaba que la guerra, en algún sentido, la guerra es lo que produce supuestamente mucho dinero. Pero no sabía que el caos producía mucho más. Y sobre todo en Haití, Haití es una mina de dinero, una mina de dinero. Déjenme decirles que yo tengo haitianos que dicen que la verdad de lo que está ocurriendo en Haití no es tan completo. O sea, en Haití, Haití tiene nueve provincias y una capital. Solamente en la capital hay problemas. Las nueve provincias están en paz. Por eso es que yo digo que el traslado tiene su objetivo. En Haití es traerlos hacia acá. Entonces, ellos venden mucho la agresión y las actividades agresivas para que las personas salgan hacia acá. Porque es aquí que lo quieren. O sea, tenemos que tener el cuidado. Porque es que hay el empresariado. Y se lo dije en un programa a un empresario que me tocó combatir. Y le dije, ustedes olvidaron que los haitianos cuando se revoltearon, cuando, sobre todo cuando la parte estaban invadidos por Francia, mataron a toda persona de color clara. Y también, o sea, todo blanco o más o menos un chin blanco, que no fuera negro, 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 a todos los envenenaron y los decapitaron. Y discúlpenme, doctora. Ustedes están contando con una cosa que le puede salir un infierno en su casa. No, y quería decirle algo, abundando en eso que usted dice. En la constitución haitiana, el blanco no puede tener tierra. No. ¿Tú sabes eso? No, no puede tener tierra. El blanco no puede tener tierra. Y eso no es racismo. Y eso, y eso... Eso no se cumple, ¿eh? ¿Eh? Eso no se cumple porque las familias que más tierra tienen son blancos. Sí, sí. Es que las leyes son para el pueblo, para los ricos. No, las leyes no son para los... Pero el blanco no puede tener tierra. ¿Tú entiendes? Y eso está muy encarnizado en el ideario del ciudadano haitiano que, lamentablemente, al no tener formación escolar, pues se lo cree más fácil. Y fácilmente es más susceptible a creerse ese tipo de cosas. Claro. Ahora, estoy muy de acuerdo cuando dices que el caos en Haití es lo que produce más dinero. Si no, hay que preguntarle a los Clinton, ¿no? ¿Cómo se han beneficiado con ese caos? Y también lo que tú dices del mercado binacional y esa balanza enorme a favor de los empresarios. Imagínate tú las modificaciones que eso puede tener en el momento en que empiecen a poner impuestos. Las ganancias se le van a reducir, pero no solamente eso. Es que si hacen un tratado y tienen que poner impuestos, tienen que haber controles sanitarios. Sabemos nosotros que todo el desperdicio, que no pueden venderse, no pueden vender ni siquiera a nivel local. Mira que nos venden mucho de cosas dañadas aquí, ¿ah? Pero todo eso tienen que lo venden a los haitianos porque ahí no hay control sanitario. Todos los que no pueden exportar fuera de aquí porque los controles sanitarios son muy exigentes. En Estados Unidos, por ejemplo, en todos los países que tenemos comercio, ahí exigen controles sanitarios, ¿no? Pero en Haití, o sea, en ese mercado binacional, ¿qué control sanitario exigen? Nada. En el momento en que se le ponga un control sanitario a eso, es una inversión que ese empresario que tiene décadas, ¿verdad? Sin invertir en eso, no le va a convenir. No le va a convenir. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el caos, por ejemplo, le conviene a estos empresarios. O sea, por eso deben estar viviendo su mejor momento ahora a nivel económico. Claro. Ahora, estos empresarios que llevan mercancía a Haití. Entonces, así que olvídate. Y estamos gobernados por un empresario. Un empresario. Claro, un empresario. Llevados por un empresario, por los empresarios al poder. Están rodeados por empresarios. Doctora, esto es retórico, pero yo creo que es válido como ya a modo de colofón, porque creo que hemos dicho lo suficiente. Quizás las cosas más importantes de este acuerdo que usted descubrió y los datos que le revelaron. ¿Usted ve algún tipo de respuesta, visualiza algún tipo de respuesta de parte de nuestra oposición? ¿Usted cree que alguien en la oposición pueda decodificar este mensaje que usted está enviando? Mira, tengo malas noticias. No va a ser. Usted tiene al senador por Santo Domingo, Fernández. Omar Fernández. Se está haciendo eco de la problemática de los hospitales. Sí, por lo menos. Yo creo que es el único positivo que ha hecho Omar Fernández en su carrera, pero pareciera ser como algo aprovechado también. Puede alucir. Bueno, como yo no tengo una inclinación política, aunque tengo amigos en todos los partidos y comparto y me invitan y yo voy a todo, porque yo soy dominicana, y a mí me interesa saber lo que están haciendo los partidos también y ayudar en lo correcto y lo incorrecto también, fustigarlo, porque ese es mi papel. Mira, realmente yo veo una oposición simplemente doblegada, o sea, unida. Yo veo la clase política unida. Y peor, lo que veo es que ha sido invadida por el bajo mundo. Tenemos un serio problema grave, no estoy diciendo específicamente de Omar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso es lo que vemos. Entonces, a veces los políticos toman, como ellos viven midiendo qué produce seguidores y demás, ellos tiran su cosita. Ahora, yo independientemente de lo que ellos digan, no quiero ver, ya yo no quiero escuchar a un solo político hablando ni media palabra. Yo quiero verlo haciendo, yo quiero verlo actuando, yo quiero verlo asumiendo. Pero, nosotros hemos tenido, el pueblo dominicano, estamos huérfanos desposeídos. Nosotros estamos luchando con dientes y uñas. Estamos arando con las uñas, defendiendo nuestra nación, defendiendo nuestros derechos, defendiéndolo todo. Y nosotros estamos abandonados. Entonces, estos políticos no asumen un papel. Señores, vamos a, por ejemplo, Carlos Peña dice, vamos a hacer una ley. Yo digo, pero claro, vamos a apoyarte, no hay problema. Ok, y aquel, y si Omar Fernández y el cobrador, o sea, yo no tengo problema. Y el presidente, yo no tengo problema. Yo, en principio, inicié haciendo comunicaciones al presidente y al Congreso. Y pidiendo citas. ¿Ustedes recibieron algo? Tampoco. Yo después comencé a demandar. He demandado al presidente tres veces. No porque yo quiera. Porque no hay forma de que entienda. Yo no entiendo por qué el presidente, por qué, ¿cómo se llama? De la fuerza del pueblo, perdone. Sí, sí. Se me pone. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Yo no entiendo por qué Leonel Fernández, una persona con tantas luces, no está asumiendo el papel que espera la nación. Pero eso no es cuando llegan las elecciones. Es que cuando lleguen las elecciones no va a haber nada, señor presidente, Leonel Fernández. Omar, yo tengo esperanza en la juventud y apoyo a la juventud. No porque Duarte tenía 17 años cuando asumió esta gesta y logró que fuéramos independientes. Yo no necesito un político. Yo necesito un ciudadano comprometido con la nación. Si es político, bueno, está bien. Pero no una persona que simplemente cierre la boquita, mire para atrás y no haga nada. De aquí a tres años y medio que falta. ¿Ustedes creen que va a quedar algo aquí en República Dominicana? Porque ahora mismo la situación está muy candela y no hay una expectativa. Donde quiera que haya motorizado un grupo de personas que están trabajando en prueba de la nación. Miren, yo he participado en actividades que no he estado de acuerdo con los organizadores. Y lo he hecho porque estoy llamando al pueblo dominicano, diciéndoles, señores, vamos a hacer una unión estratégica. Porque no tenemos de otra. O nos unimos o nos hundimos. He cerrado mis ojos y digo, señor, ayúdame y me voy a cualquier cosa que me inviten. Lógicamente hay extremos que era, le hago partícipe las cosas que no estoy de acuerdo. O sea, tenemos que sumarnos por obligatoriedad. Nosotros tenemos un problema gravísimo. República Dominicana está hundida. Mire, el presidente Moïse, en su toma de posesión y cuando estaba, dijo que Haití estaba de rodillas. Que Haití estaba de rodillas. Eso hace tres años, cuatro años, bueno, no sé, cinco, seis años, no sé. Que Haití estaba de rodillas. Pues República Dominicana está de rodillas. Entonces República Dominicana tiene los hombres y mujeres de República Dominicana. Señores, tenemos que tomar conciencia y unirnos y luchar por esta nación que nos la están robando. Que la están despedazando. Que nos están matando. Que nos están esclavizando. Es un grito desesperado. El pueblo dominicano tiene que ponerse de pie y luchar por su nación. La gente cree que es fácil. Esta lucha es muy difícil. Esta lucha es poco apoyada. Porque la gente, mucha gente no entendía. Entiende los objetivos y hay muchas infiltraciones. Y mucha gente de todos los niveles. Entonces, ahora, la determinación que yo tengo particularmente, aquí hay uno por lo menos. Yo estoy definida, decidida por mi nación. Yo voy a luchar con dientes y uñas. Y hay un puñado que estamos en la misma. Si unificamos ese criterio, podemos lograr, señores, volver a retomar la independencia nuestra. Porque la hemos perdido. Esa es la verdad. La doctora Carmen Gorosco, aquí en La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central.